Cuestiona el PAN la declaración patrimonial del candidato priista a gobernador Aristóteles Sandoval por adquirir bienes del 2009 a la fecha que superan sus ingresos como alcalde de Guadalajara. A partir de que asumió como presidente municipal y hasta el día en que solicitó licencia, tuvo unas percepciones por 2.163.189 pesos. Hizo rendir su dinero adquiriendo bienes por 7.300.000 pesos. El departamento que él señala que adquirió por 2.800.000 pesos están ofertándose hasta por 7.200.000 pesos. El PAN no aclaró la fecha en que Fernando Guzmán, su candidato a gobernador, presente su declaración de bienes. ¡Gracias!